La trata de personas es un crimen y se incrementa de manera alarmante, despojando a los seres humanos de sus derechos y dignidad. En Honduras, son muchas las víctimas atrapadas por esta forma de esclavitud moderna. Las personas no se deberían comprar o vender. La trata de personas es un crimen. Llama al 9511 5799 para mayor información. Este es un mensaje del Programa Servicios Integrados de Protección para Víctimas de Trata en Honduras y este medio de comunicación.